Hola disfrutones, en esta escapada nos hemos venido a respirar un aire super puro y estamos en Arties, uno de los pueblos más bonitos en el Valle de Arán, en Lleida Es pequeñito, pero tiene mucho que ver, varias iglesias, casas señoriales esa mezcla tan curiosa que hay en el Valle de Arán entre el románico y el gótico y muy importante, un restaurante riquísimo o sea que no os perdáis el vídeo La zona más bonita del pueblo sin duda es la que está al lado del río casitas de colores a un lado, todas estas casas de arquitectura tradicional de piedra, de madera el sonidito del agua, tenemos aquí una fuente y aparte el río y esto nos está encantando Una cosa curiosa que tienen muchos de estos pueblos del Valle de Arán es lo que llaman las villas floridas, es como una denominación que se hacen de determinados pueblos que tienen mucho cuidado por la decoración de las calles, por la sostenibilidad, entonces tienen muchísimo marbolado, muchísimo jardincito y luego detalles como estos que de repente hay unas bicis con unas florecitas está muy chulo y es continuamente La iglesia de San Juan de Artyes de origen gótico que dice la leyenda que perteneció a los caballeros templarios que se instalaron en este valle en el siglo XII y posteriormente lo utilizaron como hospedería para todos los caminantes que hacían la ruta pirenaica Esta torre que tengo detrás se construyó para defender la casa solariega de Gaspar de Portolá Este señor fue por ejemplo fundador de la ciudad de San Diego porque el rey Carlos III lo envió allí a California y la familia Portolá es una de las más ilustres de este valle de Arán al lado lo que tenemos es la capilla familiar En el valle de Arán hay dos paradores, el de Viella y este que tenéis detrás de nosotros de Arties no son de los más históricos como otros que hay y que hemos visitado nosotros pero sí de los que mejores vistas tienen al valle, espectacular ¿Qué? Pues que tenemos hambre y muchas ganas de venir a este sitio, has visto que terraza más chula ¿Cómo se llama? ¿Dónde estamos? Es Tritón, que debe ser el Tritón en Occitano Tenían platos de pescado, la verdad es que ricos, pero es verdad que a nosotros nos apetecía carne Entonces hemos pedido dos platos para compartir, revuelto de boletos con trigueros y trufa que es el vistazo que hubiera dicho este para mí inmediatamente y luego pues vamos a tomar un solomillo a la brasa, que también es especialidad de aquí las carnes a la brasa, el solomillo, el chuletón y todo esto ¡Qué vistas tenemos! Por cierto, este sitio es recomendación de nuestro embajador Rafa Apuntad a otro sitio para comer en Arties, Taberna Urtau Tiene una terraza estupenda y tiene mucha fama de pinchos muy ricos. Y además está en una plaza preciosa. También nos han recomendado este restaurante, La Casuca. Mirad qué terracita tiene. Y muy chula la foto de la abuela. De hecho, yo me acuerdo que en el pueblo de mi padre, mi abuela tenía una cocina igual que esta. Y aquí detrás tenemos Casa Irene, uno de los hoteles-restaurantes más bonitos y, por qué no decirlo también, más caros del Valle de Arán. Nosotros hemos intentado venir a comer, pero el restaurante solo está abierto para los clientes del hotel. La Casa Paulet es uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura de aquí, del Valle de Arán. Con esas construcciones en piedra y con los tejados en pizarra. Además, ha resistido varias inundaciones del río, con lo cual es toda una superviviente. Vamos a ir por ese lado de la fachada porque dicen que hay unos relieves en piedra que son muy peculiares. Uno de ellos es como una representación de un señor que está con sus órganos sexuales en la mano. No se sabe muy bien cuál es el significado, pero puede ser dos cosas, dos teorías. O protección contra brujas y demonios o la representación del pecado de la locuria. En esta zona del Valle de Arán hay muchas casas rurales pet-friendly, que incluso dejan abajo espacio para la gatera. Aparte de que estas dos casas son preciosas, os habéis fijado en un detalle, os dejo unos segundos para que lo penséis. Ya. Comparten chimenea. La mitad de la chimenea va para un lado y la otra para el otro. ¿Cómo harán eso? Y más vale que os llevéis bien, de todas formas, ¿eh? Otro atractivo de Artie son sus tiendas, que hay un montón de productos típicos, todos súper apetecibles. Por ejemplo, tenemos esta detrás, que se llama Earth Bosch, que es una enoteca, con lo cual vamos a ver si encontramos unos vinitos ricos de la región. Efectivamente, tenían vinos muy interesantes. Nos han recomendado este, que se llama Conca de Trempe, de la denominación Custer del Segre. Tiene Merlot y Cabernet Sauvignon y tiene una pinta impresionante. Y nos lo vamos a beber esta noche. Ya os contaremos. ¡Suscríbete al canal! Esta es la iglesia de Santa María de Arties. Y es muy curiosa porque en su día, en la época medieval, estaba anexada al castillo. Ahora mismo en el castillo solo quedan algunas torres y algunos lienzos de la muralla. Pero aún así tiene mucho encanto en la parte alta, con una torre preciosísima. Es una pena que con el tema COVID esté cerrada, porque dicen que tienen un altar mayor policromado espectacular. En cualquier caso, desde arriba de la iglesia vais a tener unas vistas de todo el pueblo, con esos techos en pizarra tan bonitos. Es un pueblo maravilloso. Bueno, disfrutones, pues ya habéis visto que Arties es una pasada de bonito, con todas esas flores, con todos esos colores, con el río, con la arquitectura, lo bien que se come la de restaurantes, que hay apetecibles. Y luego rodeado de altísima montaña. O sea, es que es brutal. Nos ha enamorado. Si vuestro pueblo tiene algo de esto, flores, montañas, casas bonitas, cosas ricas de comer, nos enviáis un mail a viajandoanuestroaire.com para que podáis ser embajadores de vuestros pueblos. Hemos hecho muchísimas fotos de Arties, de las flores, del río, de las casitas. Las vamos a subir todas durante esta semana en nuestro Facebook, Twitter e Instagram. Así que si no nos seguís, hacedlo ahora mismo. Lo mismo que si no nos seguís en YouTube, aquí abajo, suscribirse, campanita. Y así, cada vez que subamos un vídeo, os avisamos. Y en este caso es todavía más importante, porque vamos a subir más vídeos de esta zona del Valle de Arán. Así que si os ha gustado este, os van a gustar los siguientes, seguro. Nos vemos en la siguiente escapada de... Viajando a nuestro aire. Adiós. Adiós.